Gracias por continuar en sintonía con nosotros. En el plano internacional, Hamas ha anunciado un retraso en la entrada de rehenes, mientras Ucrania sufre su mayor ataque con drones rusos. Nuestra compañera Margaret Ramírez nos tiene más detalles en el resumen internacional. La resistencia palestina en Gaza anunció este sábado que decidió retrasar la segunda ronda del imágenes. Hasta que Israel se comprometa a permitir que los camiones de ayuda entren al norte de la franja de Gaza. Israel cambiaría hoy 42 presos palestinos en el segundo día de acuerdos con Hamas, que también liberaría una segunda tanda de rehenes israelíes, después de que tuviera lugar ayer con éxito el primer intercambio de secuestrados por prisioneros. La Oficina Coordinadora de Asuntos Humanitarios de la ONU confirmó que el primer día del atrego entre Israel y Hamas 137 camiones con ayuda humanitaria pudieron llegar a la franja a través del paso de Rafat, el mayor número desde que inició el conflicto el 7 de octubre. Además, 129 mil litros de combustible, una cantidad mayor también que otras jornadas, entraron en Gaza junto a cuatro camiones que transportaban gas, una energía necesitada por las agencias humanitarias para alimentar los hospitales y otras necesidades humanitarias. Ucrania vive su mayor ataque con drones rusos desde que empezó la invasión el pasado 24 de febrero del 2022, según ha informado las autoridades ucranianas. Durante la madrugada del sábado, el ejército ucraniano derribó 71 drones rusos, siendo el peor ataque registrado hasta este momento. La agresión ha dejado cinco personas heridas, entre ellas un niño de 11 años, además de importantes daños en edificios de la capital y diversos incendios. Las fuerzas ucranianas mantuvieron su contraofensiva durante casi seis horas que duró la alerta aérea. Al menos 70 personas han muerto este mes en Kenia y decenas de miles se han visto desplazados por las fuertes lluvias e inundaciones causadas por el fenómeno meteorológico del niño, afirmó este sábado el presidente del país, William Ruto. Ruto indicó que dio instrucciones a las Fuerzas Armadas para que aporten medios aéreos con el objetivo de transportar por aire cualquier mercancía necesaria en diferentes partes de Kenia golpeada por las inundaciones. Y el mayor iceberg del mundo vuelve a estar en movimiento tras haber pasado más de 30 años encallado en el fondo del océano. El iceberg, denominado A23A de 4.000 kilómetros cuadrados, se separó de la costa antártica en 1986, pero se asentó en el mar de Weddell, pasando a ser como una isla de hielo. El enorme iceberg se formó a raíz de una enorme ruptura en la barrera de hielo de Finchels. En 1986, cuando albergaba en su superficie una base de investigación científica soviética ya desmantelada. En las internacionales, Margaret Ramírez, RNN.